bien vamos a ver en esta ocasión un caso práctico de power bi porque práctico imagínense que usted le toca hacer un trabajo de campo en este tiene que hacer una encuesta quizás un paciente la edad que tiene y dónde recibe que a qué provincia pertenece entonces esa encuesta bien inmediatamente se nos asignó podemos pensar a bueno yo lo puedo hacer en el formulario de power bi de google verdad excelente esto nos da la función también de una conexión directa con la hoja de cálculo de google pero si se le suma a esto ahora un análisis de estos datos poder ver en el mapa quizás o poder ver gráficamente visualmente cómo van estos datos ahí se pone más interesante como podríamos tener al momento esta conexión entre nuestro formulario de google nuestra hoja de cálculo de google y nuestro amigo power bi bueno en esta ocasión vamos a estar viendo cómo conectar y tener una actualización al momento de nosotros digital digital esta información así que vamos a poner inmediatamente manos a la obra vamos entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro formulario formulario sencillo de google para poder captar nuestros pacientes vamos a nombrar a sí mismo para mayor facilidad vamos a ponerle captación de pacientes gustan pueden ponerle una descripción acá yo no lo voy a poner aquí nombre completo esta primera respuesta el nombre completo un campo obligatorio le damos otra respuesta este nombre del formulario de nuestro formulario bien puede ser el nombre del archivo también por eso se lo vamos a poner acá la segunda respuesta va a poner la edad como un campo numérico también va a ser obligatorio y vamos a agregar un último campo que sería la provincia para poder obtener el datos geográficos del paciente entonces para el tema de la provincia tenemos nos vamos a parar aquí de nuestro archivo demografía rd que ya hemos trabajado con él en otros vídeos en otras de esta serie de power bi igual está en la nube si lo requieren pues me lo pueden escribir en la caja de comentarios y yo lo estaré poniendo entonces la ventaja que nos da una de las muchas ventajas que nos da trabajar en el formulario de google es que es muy intuitivo por ejemplo yo no voy a tener que digitar las 32 provincias de república dominicana simplemente copiar desde excel y la pegó acá ya inmediatamente yo tengo mi lista desplegable que es este campo con mis 32 provincias listas para manipular para captar la información vamos a ver entonces cómo sucede esto vamos a ver cómo se vería nuestro formulario nombre completo vamos a comenzar a registrar registramos este michael jordan con edad 45 y él es dato mayor enviamos ahí se registró como con otro magistrado magico jordan mami jordan una edad vamos a ponerle 38 a magico y él es de la romana enviamos vamos a registrar otro vamos a poner a pedro martínez entonces tiene una edad de 25 años vamos a ayudar a pedro ahí y él es de maría trinidad sánchez no vamos a ponerlo desde una provincia de santo domingo vamos a ponerlo de santo domingo de manu guayabo enviamos entonces ya tenemos aquí nuestro registro si nos vamos a el formulario verdad porque está en la visualización si nos vamos al formulario aquí vemos las tres respuestas que tenemos con las tres edades entonces aquí podemos ver nuestra hoja de cálculo le damos a crear e inmediatamente nos abre un archivo una hoja de cálculo nuestras cuatro columnas en este caso con un timestamp una estampo una marca temporal verdad con fecha y hora de cuando se hizo registro esto es de ayuda también para llevar un control sobre esto entonces ya tenemos nuestro registro acá pero todavía no tenemos nuestro power bi en blanco nuestro lienzo en blanco que podemos hacer entonces vamos a poner manos a la obra vamos a ver cómo podemos publicar hacer público en este documento para poder vincularlo a nuestro power bi entonces vamos a archivo a mano izquierda arriba mano izquierda ubicamos donde dice publicar en la web entonces aquí aquí tenemos que ser específico en este caso solamente tenemos una hoja de acá una hoja en nuestro libro pero si tuviéramos varios tenemos que ser específico cual queremos publicar verdad tenemos si manejamos información sensible o que no queremos compartir con nadie más tenemos que tener esto pendiente aquí donde dice página web esto también es de vital importancia a tener en cuenta aquí vamos a elegir el formato en que queremos publicar nuestro archivo nuestro libro en este caso vamos a hacerlo para mejor manejo modelado de los datos lo vamos a hacer en csv punto csv y le damos a publicar me pide una confirmación si quiero publicar esto aquí me aparece un enlace este enlace que vamos a utilizar en nuestro power bi vemos aquí como me está recordando lo que yo voy a publicar y en el formato que lo quiero aquí me especifica el output la salida csv entonces vamos a nuestro power bi para obtener estos datos vamos a captar el datos esperamos para cargar nuestro data set yo había precargado ya aquí la tabla de provincia data set de demografía red que también está en la nube para que ustedes puedan utilizar para poder hacer join con estas tablas y poder sacar la información que queremos entonces aquí tenemos ya la web tenemos para obtener datos vamos a entonces elegir la web que es el método que vamos a utilizar para obtenerlo vamos a conectar aquí pegamos el link que habíamos anteriormente seleccionado tal cual le vamos a aceptar vemos aquí ya como está cargado nuestro dataset con nuestros tres campos aquí tiene información acerca del archivo el delimitador que es coma y nos informa que son base a la 200 primera fila que es la 200 primera fila aquí vemos nuestro archivo donde lo está sacando entonces aquí podemos ya cargar para poder para poder comenzar a visualizar nuestros datos que en primera orden ya lo tenemos acá vamos entonces a cargar nuestro mapa de coordenadas en esta serie en esta serie también he mostrado con él si gusta si no lo ha si no ha visto el vídeo que tenemos puede en la lista de descripción accesar a él aquí debajo en la caja de comentarios entonces vamos también a agregar un gráfico de barras apiladas de barras apiladas para tener otra visualización al lado entonces vamos a cargar aquí hacer join entre el province 9 y la provincia entonces volvemos a nuestra visualización aquí ya si podemos traer ubicación con el nombre de la provincia debe estar cargando ya aquí en Medellín hay un santo domingo y lo está lo está tomando para allá pues entonces vamos a ponerlo con la vamos a cargar aquí la edad en tamaño en este campo y en leyenda vamos entonces a poner región para que él me la colore de acuerdo a la región me colore esto entonces aquí vamos a darle forma a esta visualización vamos a poner región en la leyenda en los valores vamos a poner la edad y en el eje vamos a poner la provincia ok entonces aquí tenemos los datos que ya teníamos preinsertados precaptados vamos entonces a hacer el ejemplo de cómo actualizar entonces vamos a agregar al menos dos registros más para que ustedes puedan ver cómo se almacena cómo se registra y actualiza directamente en Power BI entonces vamos a poner aquí a Luis Polonia edad 55 vamos a poner aquí a María Trinidad Sánchez enviar vamos a poner entonces también a Alex Rodríguez edad 45 y vamos a ponerlo del Distrito Nacional y vamos a poner entonces a Mike Piazza como último registro vamos a poner el 64 y la provincia de datos mayores enviamos vamos entonces aquí a actualizar nuestro dataset que está tomando el servicio desde Google para ver cómo se actualiza entonces y aquí tenemos nuestros datos fíjese Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional que son los mismos datos que tenemos acá Distrito Nacional 45 Alex Rodríguez entonces esta es la forma verdad en que nosotros podemos conectar nuestro formulario a nuestra hoja de cálculo de Google y nuestro Power BI para esta forma obtener nuestras visualizaciones ¿vale? 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 ¿vale?